Drew McIntyre confrontará a Karrion Kross en SmackDown aquí después analizaremos una posible confrontación para la marca azul así que te invito a que te quedes hasta el final ya antes de iniciar, regálanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Amigos, si hay una gran noche en SmackDown y definitivamente Drew McIntyre y Karrion Kross tendrán que verse las caras una vez más porque recordemos que esta rivalidad ya tiene algunas semanas atrás pero el punto central fue lo que sucedió esta última semana en Extreme Rules, estipulación que tenían los dos en este combate, la verdad fue una lucha muy pareja creo que el combate fue 60% a favor de Drew y un 40% a favor de Karrion Kross pero como tenía una estipulación que tenían que estar amarrados con una correa, los dos sacaron provecho de esta lucha sabíamos de que la esposa de Karrion, Scarlett iba a aparecer en cualquier momento y sí que lo hizo sí que lo hizo Drew McIntyre estaba con la necesidad de ganar esta lucha porque sabía si ganaba Karrion Karrion lo dijo, iba a ir por el campeonato unificado de Roman Reigns entonces a pesar de eso intervino Scarlett para que con eso Karrion Kross se lleve una buena victoria sabíamos que iba a ser muy difícil para Drew McIntyre dos contra uno. Ahora esta noche en SmackDown Karrion Kross y Drew McIntyre, sobre todo Drew McIntyre tendría que salir a dar la cara luego de esta derrota frente a Karrion Kross mientras tanto Karrion estará a la expectativa puesto que él mencionó que luego de que liquidara a Drew McIntyre iría a desafiar a Roman Reigns pero Roman Reigns todavía se va a enfrentar a Logan Paul y Crown Jewel que es todavía dentro de unas semanas más en el mes de noviembre entonces esta noche en SmackDown definitivamente el guerrero escocés McIntyre tendría que salir una vez más no sé si a pedir una revancha lo cual sería bueno y ahora que se acerca Crown Jewel sería bueno de que ya no hay ni una estipulación de regla extrema solamente que sea ahora sí a puño limpio una lucha mano a mano algo que Karrion Kross tendría que también mencionar lo más seguro es que esta noche en SmackDown Karrion Kross haga una evasión a este desafío pero Drew McIntyre imagino que apelará quizás al corazón de un luchador a la sangre de un luchador que tiene que asumir siempre los desafíos para tener las mejores victorias así que vamos a ver qué pasa definitivamente se pone interesante esto será cuestión de que Karrion Kross acepte el desafío de Drew McIntyre que lo más seguro es que Drew McIntyre lo pida la noche de SmackDown vamos a prepararnos ahora con el regreso de Ray Wyatt se vienen muchísimas cosas en SmackDown definitivamente Karrion Kross y Drew McIntyre nos regalaron un buen combate en Sturgeon vamos a ver qué pasa ahora camina a Crown Jewel si se confirma este combate déjate los comentarios para saber qué opinas será que realmente se defenderán otros en Crown Jewel o será que Karrion Kross evadirá el desafío de Drew McIntyre por favor déjate los comentarios y no olvides dejarnos tu like suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo la de WWE